Muy buenas tardes a todos y a todas. Quiero hablaros esta tarde de los procesos de autosabotaje, la negación inconsciente en nuestra vida diaria. Para ello, creo que es importante primero señalar la diferencia de tres conceptos básicos que serían negación, negativismo como oposicionismo y negatividad. Bien, para podernos meter bien en contexto me gustaría empezar dando una serie de pautas que nos permitan entender en profundidad lo que vamos a abordar. Primero, si utilizamos un sistema que es la kinesiología para poder dar una visión más clara de todo esto, kinesiología es un método que nos permite comprobar la acción del sistema muscular y su relación directa con el sistema interno, orgánico y neurológico. Aquí podemos ver como la acción inconsciente del sistema se presenta a través de la funcionalidad o disfuncionalidad de un músculo de acción voluntaria. ¿Por qué cuento todo esto? Porque hay un concepto en kinesiología que se llama reverso psicológico. El reverso psicológico nos muestra cómo ante una afirmación es posible que nos encontremos con una respuesta totalmente contraria de nuestro sistema autónomo inconsciente, como puede ser el caso de que yo afirme estar o ser feliz y que ello genere en mí una respuesta totalmente contraria de mi sistema muscular, de mi sistema de equilibrio y de mi sistema de fuerza. Esto quiere decir que aunque en el nivel de lo voluntario consciente estamos afirmando un algo en lo que creemos como yo voluntario, inconscientemente existe una negación de la que no nos damos cuenta. Si utilizamos la metáfora o el símil del iceberg, vemos que lo que llamamos yo, esa parte consciente, consciente, en la medida de los casos, diríamos es una cuarta parte del total de lo que el yo, el ser es. Por lo tanto, hay tres cuartas partes de las que no somos en absolutamente consciente y que nos gobiernan tanto o más que nosotros las gobernamos. Desde este punto de vista vemos como por lo tanto cuando yo creo estar llevando a cabo una acción, una afirmación que me beneficia, en muchos casos de forma inconsciente la respuesta interna o externa está tomando los comportamientos totalmente contrarios. Bien, desde este punto de vista quiero comenzar el planteo del concepto negación para situarlo en su contexto. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a negar lo que no queremos. Cuando decimos yo no quiero dolor, yo no quiero estar triste, yo no quiero, yo no quiero, yo no quiero. Lo que no nos damos cuenta es para empezar que el sistema central, podríamos decir incluso nuestro cerebro, como ordenador no entiende el concepto no y solamente está viviendo la orden, el impulso, afirmación que llega detrás del no. Por lo tanto, sin darme cuenta, lo que yo estoy haciendo es lanzar una orden de afirmación a mi sistema interno. Es por eso que todas las tradiciones, desde el cristianismo con su oración, al hinduismo y muchas otras, utilizando conceptos como lo que llamamos mantras, lo que buscamos es entrar en conexión con esa frecuencia, vibración a la que presuponemos que pertenecemos. De esa manera, cuanto más repito algo, más voy entrando en frecuencia y en armonía vibracional con ello. Hasta poquito a poco ir despertando cada vez más esa parte de eso en mí. Por el contrario, tenemos la tendencia, en general, como decía antes, a negar. Y sería mucho más fácil pasar a la posición contraria, como habla, por ejemplo, la ley de la atracción. Sería interesante que, en vez de decir, yo no quiero dolor, pongamos la intencionalidad en el yo quiero placer. Yo no quiero tristeza, pues yo quiero alegría. Ya que, basándonos también en otros conceptos, hay un par de leyes importantísimas a tener en cuenta. Una de ellas, desde el punto de vista de lo puramente más biológico, nos habla de cómo un impulso puramente biológico, un impulso que surge desde la célula, cuando es negado, cuando es reprimido, vuelve a su centro y se descarga ahí. Hay muchos mecanismos de represión inconscientes de los que no nos damos cuenta. De la misma manera, otra doble ley psicobiológica o biopsicológica nos dice que estamos obligados a conseguir ser lo que necesitamos ser. Pero, a la vez, estamos condenados a vivir, a vivenciar, a experimentar aquello que negamos ser. Por lo tanto, si analizamos esto de forma eficiente, nos damos cuenta de cómo negar algo supone poner energía en apartarlo de nuestra vida. Al poner energía para apartarlo de nuestra vida, quiere decir que estamos poniendo energía sobre ello. Quiere decir que le estoy dando mi energía, lo estoy alimentando. Yo suelo decir que es muy difícil, por no decir imposible, apagar un fuego echándole gasolina. Y esto es lo que pretendemos hacer. Empujamos, apartamos, tratamos de apartar de nuestra vida algo que no deseamos y al hacerlo, inconscientemente lo estamos nutriendo, lo estamos alimentando. Desde este punto de vista, el posicionamiento sería hacer precisamente lo contrario y buscar eso que necesito ser. ¿Cómo? Pues muy fácil, dedicándome a ir en busca de lo que quiero, afirmando lo que quiero, nombrando lo que quiero y mientras, simplemente aceptando que lo otro está ahí. Y entonces yo simplemente lo veo y acepto que está ahí, mientras acepto que está ahí no lo alimento. Es como que dejo de dirigir mi mirada hacia ello para enfocar mi mirada hacia otro lado, que es donde quiero dirigirme. En la medida en la que dejo de mirarlo, aceptando que de momento, de momento está ahí, poco a poco esto irá perdiendo su energía, irá perdiendo su vida y poco a poco tenderá a ir desapareciendo. Por el contrario, seguimos en la tendencia a negar y negar y negar. Esta tendencia a la negación viene posicionada por una tendencia inconsciente a la insatisfacción que viene provocada en la mayoría de los casos por nuestra tendencia a la planificación, a la ensoñación, que normalmente nos aboca a la frustración, a la insatisfacción. ¿Por qué? Porque como decía Calderón de la Barca, los sueños, sueños son. Y por mucho que uno ensueñe, planifique, cree una idea en su mente para realizar de forma perfecta, precisamente en base al perfeccionismo, que en la mayoría de los casos acompaña a este proceso, nos vamos a encontrar con que las cosas nunca se dan exactamente como las he soñado, como las he planificado, con esa exactitud, con esa satisfacción que aparecía en mi fantasía, en mi sueño. Por lo cual, el más mínimo detalle, en mi afán perfeccionista, va a tirar por tierra los resultados de dicho sueño, de dicha planificación. Por lo tanto, el planteo que nos podemos hacer es si yo sueño para vivir feliz, para vivir satisfecho, o si yo sueño para vivir la frustración, en cuyo caso, ya no es el por qué hago esto, sino el para qué hago esto. ¿Qué gano con esta frustración, insatisfacción constante? Bien, aquí nos encontramos con otro aspecto importante de la negación, que es la negación de mí mismo en mi mismo origen. En la medida en la que hay una parte de mí que normalmente niego, para que normalmente no doy valor, y que tiene la tendencia, por otro lado, a llevarme a la comparación, a vivir lo de fuera como algo más válido, como algo más bonito, como algo más agradable. Esta comparación envidiosa, esta tendencia a emular lo que creemos que está mejor que nosotros, es lo que nos lleva a la constante pérdida de originalidad, esa originalidad que viene simplemente de reconocerme que formo parte del origen, que soy puramente original. Incluso podríamos decir, a modo de broma, que cuando nosotros vinimos, el molde se rompió. Por lo tanto, ya no hay nada más, ni nadie más, que pueda siquiera parecerse. Pero como no es esto lo que valoramos, sino que tenemos la tendencia a mirarnos desde fuera, a mirarnos con lo que creemos son los ojos del otro, estamos constantemente viviendo la ilusión provocada por nuestra proyección de nuestras insatisfacciones interiores, de nuestros propios juicios interiores. Esto nos va a llevar a vivir lo exterior como una exigencia, como una constante lucha por ser lo que creo que los otros, que en mí, por tratar yo de emular, de copiar eso que fuera, lo veo como precioso, mientras que en comparación con lo que veo de dentro, lo veo desagradable, terrible, oscuro. Es aquí que normalmente pasamos a posiciones de, ¿cómo diría yo?, de servilismo con lo que nos rodea, o pasamos a posiciones de rebeldía de todo lo que nos rodea. Cuando tomamos la posición de servilismo, sometimiento o, por el contrario, de rebelión, en cualquiera de los casos, estamos basándonos en el exterior, estamos negando nuestro interior, estamos negando nuestra autenticidad. Es aquí que muchas veces, desde esta posición de servilismo, caemos en una tendencia a vivir más para las necesidades del otro que para las propias. Encontrándonos, en la mayoría de los casos, que este proceso es infructuoso porque normalmente no obtenemos el resultado que desearíamos, que es que nos devuelvan lo dado. Con lo cual, vivimos totalmente desde una tendencia mercantilista de dar para recibir, para ser valorado desde el exterior, para merecerme el amor del exterior. Esto, poco a poco, nos lleva a una decepción que hace que, poco a poco, nos vayamos yendo más hacia adentro, negando toda posibilidad de que, desde fuera, llegue algún tipo de satisfacción, llegue algún tipo de ayuda. Es aquí que nace esta negatividad-oposicionismo en la que cada necesidad que llega desde el exterior, cualquier petición que me hacen, cualquier ayuda que me piden, voy a verlo como una intromisión, negándome a realizar cualquier acto hacia los demás. Pero no solamente esto, lo peor es que este mecanismo se instala también hacia adentro, de forma inconsciente, y esta negatividad-oposicionante, también nace contra los propios deseos internos. A esa parte que, normalmente denominamos como super-yo o super-ego, es con la que entramos en conflicto, y entramos en seria oposición. De tal forma que yo he podido tener durante tiempo el deseo de salir a correr cada mañana, o de ir a nadar cada mañana, pero tenía hasta ese momento una serie de disculpas, como que, por ejemplo, no había una piscina cubierta cerca, y entonces yo no podía realizar mi sueño. Pero de repente ponen un polideportivo cerca de mi casa y me entero de que lo han abierto y que han puesto una piscina, y entonces decido ir a preguntar, veo que los horarios me vienen perfectos, y me apunto. Y vengo super-contento y le cuento a mi mujer que por fin he logrado mi sueño, tengo una piscina cerca, y cada mañana voy a ir a nadar porque me he apuntado, porque encima los horarios me vienen muy bien y los precios también, y todo me va bien. Y entonces ella me dice, pues encantado, como me alegro por ti, a ver si cada mañana disfrutas como querías. Y entonces yo voy a la piscina el primer día y vuelvo encantado, y qué bien me ha sentado, pero el segundo día, ya esto de quitarme la ropa y volvérmela a poner, y el tercer día esto de quítate la ropa, volvértela a poner, ducharte, sécate, y el cuarto día empieza a estar húmeda el agua y ya empieza a estar fría, y el quinto día ya tengo motivos y desgana para dejar de llevar a cabo mi sueño. Quiere decir todo esto que en realidad, sin darme cuenta, yo me he puesto una obligación. Y al vivir ese deseo, que en un principio era una fantasía de logro, al convertirse en una obligación, bien sea por el simple hecho de haberse lo expresado a mi mujer, bien sea porque verdaderamente no cumple con las expectativas que yo tenía, se ha convertido en una obligación y con ello ha desaparecido totalmente el deseo-motivación. Como esto, nos encontramos con cantidad de aspectos, de cosas en nuestra vida que pasamos de llevar desde el nivel de cómo me apetece al nivel cómo es de pesado esto, ya no me apetece más, esto ya no me gusta. Y, sin darnos cuenta, estamos generando una oposición sobre nuestro propio deseo. Todo esto, sin extenderme mucho, viene por las diversas fases de nuestro desarrollo, dependiendo de las marcas que se hayan producido en este desarrollo, una lucha, un paso por una cierta inestabilidad, por la cual, saliendo del equilibrio, he de pasar por un desequilibrio para volver de nuevo al equilibrio. Esto lo vemos simplemente en el acto de caminar, desde la posición parados, con los dos pies bien situados en el suelo. El dar un paso significa pasar por una posición de desequilibrio para volver a encontrar el equilibrio. Pero esto es indispensable para el desarrollo del yo. Es fundamental ese fenómeno de transición crítica que va a ir fomentando cada vez una mayor independencia. Independencia que nos va a llevar al desarrollo de nuestra identidad como proyecto de identidad creado por el yo ideal. Este yo ideal ha tomado una opción en un momento determinado que es la de romper con toda la estructura de normas, leyes, autoridades, obligaciones marcadas por ese superyo que nace con el desarrollo del yo en nuestra infancia y que en el proceso de adolescencia decidimos dejar de lado para instalar esta nueva forma marcada por este yo ideal, por este proyecto de identidad que ha de soltar viejas leyes, viejas autoridades para tomar nuevas autoridades propias, autodefinidas. Pero todo ello conlleva una crisis, conlleva la crisis del reconocer que me estoy alejando, que estoy dejando atrás aquellos que me apoyaron, aquellos que me ayudaron, aquellos que me querían, pero por otro lado tengo la necesidad de esa separación, de esa independencia que me va a permitir desarrollar mi propio criterio, mi propio super ego. Claro, todo ello es impepinable que pasa por un proceso de culpa y con ello una crisis, una ambivalencia con cierta negación de mí mismo y con cierta negación y rechazo de lo que me rodea. esto poco a poco puede llegar a convertirse en un sentimiento de soledad, un sentimiento de interioridad, de apartamiento, de aislamiento que encima nos lleva cada vez a una retirada mayor. poco a poco me voy sintiendo cada vez más individual, cada vez me voy sintiendo más aislado y cada vez con ello me voy sintiendo más abandonado y con ello con una tendencia mayor o bien a retirarme o bien a controlar. Bien, todo esto nos lleva por último al concepto de negatividad negatividad del ego. Esta negatividad en muchos aspectos si nos remitimos a las viejas tradiciones incluso a nuestra cultura judeo-cristiana tiene que ver con el sentimiento de caída. Es el alejamiento del interior para dar valor exclusivamente a lo exterior. Este proceso ya se da en un principio cuando desde muy pequeñitos nos damos inconscientemente cuenta sentimos claramente la necesidad de pertenecer para permanecer pertenecer a un clan a una familia a un grupo a una pareja. En ese momento nos agarramos con uñas y dientes a todo lo que nos presentan como amor como seguridad como felicidad pero a la vez estamos totalmente abiertos a todo lo que percibimos en el interior y de hecho no hay una diferencia entre interno y externo dentro y fuera yo mi mamá mi mamá yo todo es lo mismo y desde esta perspectiva vamos poquito a poco también generando una separación como necesidad de esa independencia de la que hablaba antes poquito a poco como niños empezamos a ver a la mamá como algo diferente de nosotros empiezan a hacer el dentro y el fuera empezamos a ver a la mamá fuera empezamos a percibir situaciones internas diferenciadas de lo externo y entonces se da un hecho curioso yo puedo sentir que mi mamá está triste pero en yo veo a mi mamá sonreír y mostrarse alegre diciéndome que no pasa nada es en ese momento que se ha roto la relación con lo interior para dejar de creer en lo que siento y dar valor a lo que veo es aquí que se da el fenómeno de la creación a partir de este momento recreación de mi vida en función de lo que yo miro y a lo que doy realidad hoy en día incluso los físicos los medidores de la realidad reconocen que la realidad depende del objetivador que la objetiva por lo tanto quiere decir que lo que yo miro es lo que yo veo bien entonces desde este punto de vista si yo miro tristeza yo veo tristeza pero el problema está en que lo que yo miro es lo que yo creo que existe y lo que yo creo que existe en realidad es un doble verbo es una doble acción es el verbo creer y es el verbo crear solamente que el crear queda solapado debajo del verbo creer entonces si yo creo que solamente existe tristeza en mi vida pues yo solamente miraré la tristeza si yo perdonarme la expresión solamente creo que existe la mierda pues yo solamente veré mierda pero también existen atardeceres también existen amaneceres también existen las flores existe la belleza y yo puedo tomar la decisión de mirar todo esto cuando tomo conciencia de que esto también existe a mi alrededor y es desde este punto de vista de decisión de decidir qué quiero hacer yo con mi vida hacia dónde dirigir mi energía es cuando podemos dar la vuelta a todo este concepto partiendo siempre de una base fundamental que es la aceptación de lo que hay no como la negación y con ello a partir de ahí la dirección marcada por una intencionalidad por una decisión voluntaria y conscientemente aceptada que llamamos responsabilidad como habilidad de responder partiendo de la capacidad innata de respuesta de reacción con la que todos nacemos y buenas tardes voy a pasar a el aspecto respuestas a vuestras preguntas espero que os haya servido de algo muy buenas tardes bueno la pregunta es interesante y creo que en base a lo que antes comentaba de entrada hay una autodefinición curiosa y curiosa en cuanto a la claridad del concepto que es la de verse como actriz de una película normalmente esto tiene que ver con esa negatividad oposicionista de base ya que estamos hablando en este caso de el actor independiente el actor independiente vive esta necesidad de ser algo para los demás de estar siempre dedicado a los demás decimos que se le denomina el hiperdócil y que generalmente no encuentra respuesta como decía antes a lo que va no hay respuesta yo doy doy y doy y a mi no me dan no me dan entonces de ahí podemos pasar a una posición de victimismo y de falta de valoración personal creer que no me merezco nada todo esto va haciendo una pescadilla que se muerde la cola y creo que una de las primeras preguntas que habría que hacerse ante lo que acabas de decir Ana me parece es para qué yo estoy llevando a cabo estas actitudes en mi vida si todo esto veo que no me hace nadie que no me permite lograr mis objetivos para qué lo hago qué gano yo con esto y entonces tomando conciencia de qué gano es qué para qué no el por qué es cuando yo puedo decidir de tener otro tipo de satisfacciones y ver si verdaderamente yo quiero tener otro tipo de satisfacciones o es simplemente que me he identificado con esta forma de ser y no encuentro otra manera de satisfacer mi vida si no es a través de los ojos y de la mirada de los demás por lo tanto cómo se puede hacer pues tomando esta decisión de asumir la responsabilidad de mi vida y empezar a ser co-creadora de mi existencia comenzando por aceptar lo que no y proyectándome a ir en busca de lo que sí bueno siguiendo con lo que decíamos antes yo diría aceptar estas partes de hecho todo este tránsito profundo hacia lo que llamamos el ello lo que llamamos el inconsciente hacia esta unidad que representa el tránsito en el sentido no del desarrollo del yo sino en su sentido contrario en el sentido trans egoico supone volver hacia atrás supone volver a conectar con lo luminoso y lo luminoso está cargado de sombra y la sombra provoca miedo y provoca todo la expresión de todo eso que hemos negado entonces yo diría si has conectado con todo eso me parece maravilloso Ana y lo único que te invito es a que sigas confiando en que verdaderamente porque es así dentro solamente hay amor solamente hay equilibrio solamente hay luz o sea no te desanimes continúa en ese proceso y acepta estas partes como partes naturales de la esencia como pruebas de ese tránsito hacia el encuentro contigo misma y tu auténtica identidad que es la conexión con todo bueno creo que ya he respondido con lo que he dicho antes pero matizándolo de nuevo pues se trata más de aceptar que las cosas están ahí de momento en vez de caer en la impaciencia de intentar cambiar yo digo en general a mis clientes y amigos que se trata de tomar una posición acechante decían los chamanes en la cual yo estoy a la caza apostado como un cazador para cobrarse una presa solamente que esta actitud de atención constante me permite darme cuenta de que cazador y presa soy yo de tal forma que cuando me cazo procuro no enfadarme no criticarme no juzgarme incluso diría lo que trato es de decirme ok eureka está muy bien acepto que de momento esto es así y cuando precisamente logro la aceptación es cuando puedo dirigir mi acción hacia otras cosas bueno en cierta medida al pasar por ese aspecto de lo que llamamos la sombra de alguna manera me voy a encontrar con esas partes que me desagaban a mí mismo y a la vez en ese desarrollo y valoración autovaloración personal puedo caer en el proceso de la igualatría vanidosa y orgullosa con lo cual esto es constantemente un tira y afloja una constante ambivalencia que nos obliga a este constante acecho y esta constante presencia es una contradicción no en sí mismo es una paradoja porque es el desarrollo máximo de mí mismo el que me va a permitir darme cuenta de que yo no lo puedo lograr por mí mismo lo que me abre a reconocer el poder del todo bueno esta pregunta es muy interesante ya que como decía antes con respecto del proyecto de identidad sobre todo hay una etapa el proceso de adolescencia en el que este desarrollo de la propia identidad y del yo ideal está marcada precisamente por esta interacción con el medio que nos rodea con los otros y de alguna manera dependemos de la mirada del otro para validar nuestra expresión hacia el mundo o negarla porque si yo me he propuesto ser simpático y lo que llega desde fuera es que no me comporto como tal pues de alguna manera no estoy validando esa imagen que quiero proyectar pero por otro lado no debemos olvidar la tendencia a la proyección de la sombra y a ver que normalmente un espejo solamente va a devolvernos la imagen que mostramos un espejo normalmente no va a distorsionar y entonces todos los acontecimientos cotidianos y personas con las que nos encontramos están haciendo de este espejo directo que muestra de alguna manera nuestras propias controversias y nuestras propias mentiras el otro lo otro no son nada más que representaciones de mí mismo porque de alguna manera todos somos co-creadores de nuestra experiencia como he dicho antes bueno en esta pregunta también estamos hablando de lo que decía antes de esta tendencia a la hiperdocilidad en la que confundimos una cosa con la otra yo si me permiten la expresión José Luis es un poquito fuerte pero yo suelo decir a la gente que me conoce da el amor que cagarías literal ¿por qué? porque lo que cagamos es aquello que nos sobra que nos hacía daño guardar dentro por lo tanto cuando yo estoy lleno de amor cuando empiezo por mí cuando me doy esta libertad a mí cuando me doy este amor a mí cuando me lleno de todo esto lo que va a salir por mis poros lo que va a salir de mí es ese amor del que tú hablas y eso es pura libertad bueno como decía hace un momento en cuanto a ese proyecto de identidad ese yo ideal esto solamente lo podemos ver desde esta perspectiva del acecho que dicen los chamanes de esta constante atención a mí mismo para poder valorar en mi vida cotidiana lo que pretendo y lo que lanzo a partir de ver lo que recibo en realidad podemos decir que es como cuando voy a una montaña y al llegar frente a una gran pared yo digo hola y normalmente la pared me devuelve hola 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 pero no es que cuando yo llego a la pared me dice hola yo he de ser primero emisor y de ahí obtendré una respuesta del espejo de la pared del mundo de la vida todo es causa y efecto entonces ¿qué ocurre? que muchas veces sin darme cuenta yo en vez de estar diciendo hola estoy diciendo mierda y no me he dado cuenta simplemente porque primero pinché un cardo y me pinché y entonces la reacción hizo que yo no pudiese llevar a cabo la decisión de lo que quiero hacer bueno yo diría tratando lo primero de ver con sinceridad qué es lo que tú quieres expresar qué es lo que tú quieres dar y por supuestísimo contando siempre y pidiendo de alguna manera ayuda apoyo de la totalidad que nos rodea y a la que pertenecemos tomando conciencia de que no vives aislada de que formas parte de una unidad absoluta en la que todos respiramos y de la que todos participamos bueno pues muy interesante la educación de tus hijos yo creo que va a partir principalmente de tu propia educación creo que es cuando empezamos a darnos cuenta de que nuestros hijos lo único que hacen es imitar lo que nosotros hacemos empezamos a ocuparnos más de educarnos a nosotros mismos y menos de dedicarnos a adiestrarlos a ellos entonces si cambiamos adiestramiento por educación vemos que todo el proceso ha de volver hacia afuera para darme cuenta de que la respuesta que obtengo de fuera es la reacción a la emisión que he lanzado desde dentro dicho de otra manera si yo me voy a un espejo y me veo despeinado mi tendencia es ir metafóricamente a intentar peinar a la figura que tengo delante en el espejo en vez de darme cuenta de que en realidad yo he de volver la mano de nuevo hacia mí para peinarme a mí no al reflejo bueno el proceso del viaje hacia lo inconsciente es un proceso que a lo largo de la historia todas las tradiciones han tenido en cuenta y han buscado miles de maneras desde la quietud más absoluta pasando por el movimiento desde las respiraciones agitadas y las danzas pasando a las respiraciones de quietud desde las técnicas de contraposición hay mil maneras que yo creo que lo ideal es que cada cual se encuentre con aquella con la que más vibra y por supuesto llevar a cabo un trabajo desde la paciencia desde la sinceridad desde la honestidad y desde la humildad no hay otra vía bueno hay muchas como decimos pero cada uno ha de buscar la suya bueno volvemos otra vez a lo que decía hace un rato el gran problema de todo esto es que esas conexiones con lo que llamamos lo luminoso nos lleva a momentos también de mucha lucidez de mucha belleza de mucha armonía y mucha alegría que nos hacen creer que de repente nos hemos iluminado y entonces aquí podemos caer en el orgullo y en la vanidad de creer que ya somos todo sin darnos cuenta de que esto es solamente un paso más en el camino y que es precisamente la necesidad de reconocerme como parte integrante de ese todo y con ello reconocer la humildad de que no estoy solo bueno pues lo más importante Rebeca es que empieces a pensar en ti y desde ti que empieces a quererte cada día un poquito más y que reconozcas que tus decisiones y tus palabras son tan válidas y tan importantes como las de cualquiera a quien tú des valor de hecho en la mayoría de los casos no nos damos cuenta de que si valoramos a algo externo es precisamente porque hay una vibración hay una reconexión hay un reconocimiento en ese algo que valoramos con respecto de algo que ya está en nosotros con lo cual yo diría simplemente date el permiso de equivocarte y no vivas tus equivocaciones como fracasos sino como malos resultados que te pueden servir para ir como diría para ir puliendo esas partes que te parecen errores y convertirte cada día más en ese diamante de grandes kilates en el que te puedes convertir pero solo si te das el permiso de equivocarte ¿Qué es lo que te da? Bueno tiene que verlo todo porque autocontrol y autosabotaje es lo mismo cuando como estaba diciendo ahora cuando de alguna manera yo intento prever todo lo que voy a hacer y todo lo que va a pasar en realidad estoy limitando totalmente mi espontaneidad y estoy cortando la posibilidad de la conexión directa con eso que llamaríamos vida que es la máxima representación de ese sentimiento de ese hacer de esa fe que aparece de forma espontánea y natural cuando me dejo existir donar lo que no de eso Gracias por ver el video.